Mira, para allá, vamos a bajar. Sí, entonces es peligroso que voy a bajar para allá. Ay, ¿la ves? No sé si se me rompó, que ya se me rompió. Es que cuando se se va a bajar, el agua se va a bajar. No sé si se me rompó, que ya se me rompió.